¿Qué es la ley de bosques? Bueno, primero, buenas tardes o buenos días. Nosotros trabajamos principalmente con la implementación de la ley de bosques, obviamente articulada a través del Consejo Federal de Medio Ambiente con todas las jurisdicciones. Hoy estamos trabajando fuertemente en el avance de algunas herramientas particulares que tiene la ley. El año pasado hemos logrado consensuar en el marco del COFEMA la elaboración por parte de las provincias de planes estratégicos sobre bosques nativos que básicamente orienta la implementación de la ley de bosques en las jurisdicciones vinculada a lineamientos técnicos estratégicos de implementación de la ley que básicamente es pensar una estrategia de cómo contraponerse a esas fuerzas que van por la deforestación, por la pérdida de bosques, tratar de trabajar para crear escenarios donde el desmonte no sea una alternativa, que es el principal objetivo que tiene la ley de bosques. Y sobre eso, y otra vez a través de acuerdos que realizamos desde la Nación con las provincias en el COFEMA, es que estamos avanzando en la implementación de esos planes. Hoy el país cuenta con una planificación a mediano plazo de la implementación de una ley que tiene un objetivo claro, que está enfocada, como te decía recién, a contraponerse a esas causas de deforestación, pero también a poner en valor al bosque nativo, a darle más valor agregado a los productos del bosque nativo, a incluir a los actores rurales que están vinculados al bosque nativo. Y a través de eso, además, hoy estamos particularmente enfocados en otras dos cuestiones que son importantes. Una es la puesta en marcha de un proyecto que Argentina, por la implementación de la ley de bosques, que redujo fuertemente la tasa de deforestación a través de la implementación de la ley de bosques, es que accedió a un pago por resultado por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, producto de la degradación y la deforestación. Argentina se hizo acreedor de ese pago por resultado que consta de 82 millones de dólares. También enfocado en esas líneas, que básicamente son la política federal que tiene Argentina, que son estas líneas que recién te contaba. Hoy estamos en una etapa inicial, el proyecto tiene una estructura que tiene que ver con consejos consultivos, un consejo consultivo nacional, que está integrado por distintas instituciones y consejos consultivos locales, a través de estas decisiones federales participativas, es donde se va elaborando el proyecto. Y hoy estamos en esa instancia de construcción de los espacios, de elaboración de las propuestas de manejo, a la par que fueron naciendo algunos programas que son parte de ese proyecto de pago por resultado, que principalmente hemos iniciado un fuerte vínculo con la ciencia, lanzamos a principios de este año el programa Más Ciencia, Más Bosque, donde se hizo una primer convocatoria con 11 desafíos que desde la gestión se definieron para mejorar la implementación de la ley. Y en paralelo también el programa de productoras de bosque nativo, un programa que está enfocado en el fortalecimiento del rol de la mujer en el bosque nativo, en la ruralidad argentina vinculada al bosque, que también tuvo una primer convocatoria de 20 proyectos en 13 provincias que ya están empezando a formularse esos planes. Y la tercera cosa que es muy importante para nosotros también es avanzar en el control y monitoreo. Creemos que el control es una manera de custodiar esos acuerdos normativos, la ley de bosque, los acuerdos que se hacen en el COFEMA. Necesitamos tener un registro de que, por un lado lo que estamos haciendo va hacia el sentido que la pensamos y pensar en aquellos desvíos para acomodar o reformular lo que necesitemos para cumplir con el objetivo de la ley. En ese sentido, desarrollamos, tenemos un monitoreo anual de bosque que es de la estadística periódica que tenemos desde el año 1998, una serie histórica de deforestación, de pérdida de bosque, fortaleciendo ese trabajo con tecnología, pero a su vez, desde el 2020, tenemos el sistema de alerta temprana. Hoy el 87% del país está monitoreado, donde cada 15 días se emiten alertas de cambio de cobertura. En ese espacio temporal nos permite actuar de manera temprana y prevenir grandes desmontes. Y esa es una herramienta importante con la que estamos trabajando, con la idea de, quizás este año, nacionalizar todo el sistema de alerta temprana y tener todo el país monitoreado cada 15 días con alertas de deforestación. En su área, ¿trabajan también con una cuestión preventiva? Pregunto, porque después de 3 años de la niña, profunda sequía, se pienso en corrientes, la quema de árbol es producto de la seca, más que de otra cosa, pero también hay otro que es un saber hacer de los productores de mucho tiempo, utilizando el fuego para la refertilización de los suelos. ¿Tienen vínculo en ese trabajo, por ejemplo, con la Secretaría de Agricultura? Sí, más que nada en el Ministerio existe el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, que básicamente tiene esas incumbencias. Aún así, nosotros desde la dirección y también en el marco del COFEMA, piense que la implementación de los planes, la implementación práctica de la ley está en manos de las provincias. Nosotros trabajamos fuertemente en vinculaciones técnicas de apoyo, este sistema de monitoreo, ese tipo de cosas se trabajan de manera directa y se construyen líneas técnicas que después las mismas provincias son las que trabajan con los productores. En ese sentido, y yo diría que desde que está la ley, la componente de prevención de incendios, es muy importante, aparece como requerimiento de los planes, es no en todos lados, pero en varias provincias es un requisito de pensar no solo en esquemas preventivos, sino también de ataque inicial, entendiendo que lo que sabemos todos es que el primer ataque es el más eficiente, el más efectivo y que previene la gran mayoría de los grandes incendios, los más problemáticos. Y en particular, en el proyecto del pago por resultado, hemos creado una componente que es de silvicultura preventiva, ya esto es más enfocado a bosques particularmente, donde en este inicio de proceso estamos arrancando a tratar de lograr algunos acuerdos de alineamientos de implementación, que sobre esos acuerdos nos permitan ir definiendo algunas acciones que directamente tienen que ver con la intervención del bosque, con el manejo del combustible, con un manejo del bosque para prevenir incendios, con una idea muy clara y un concepto que tenemos muy claro. El manejo del bosque previene incendios, pero también previene que aquellos incendios cuando ocurran tengan magnitudes incontrolables. Entonces, enfocarnos en un trabajo de planificación de manejo forestal vinculado a la prevención, que tiene que ser a largo plazo sostenido, porque requiere de mucha inversión y identificar áreas prioritarias, áreas más riesgosas. Y en ese proceso nos encontramos hoy con, te diría, una base de información suficiente como para empezar pronto con acciones concretas. Gracias.